El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. ¡Gracias! Nosotros juntos nos gozamos la vida, paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor, paso a paso, dejando huellas de dicha y pura. Está muy lindo así. Sí, sí, sí. Se nota, se nota que me peino mi mamá hoy. Peinada mi mamá. Medio ladito, otro ladito. La ventaja que tenemos es que a los que nos peinan la mamá, como nos peinan con baba, nunca nos da caspa. No se está como ahorcando, ¿no? No, no, está bien. Me voy a ahorcar. Mi mamá me dijo que a mí me veía muy lindo. Sí, se ve muy lindo. Sí, así peinadito y partió a la mitad. Bienvenidos a paso a paso. ¿Cómo están? Nos encontramos de nuevo en este programa para empezar otro viaje por este paseo de la paternidad, de la crianza, que compartimos todos los días ahí, frente a la pantalla con ustedes y en la mano de Tejiendo Hogares. Hoy nos unimos a un tema que traíamos desde ayer, que hablamos del cabello, de la alopecia infantil y hoy nos vamos, digamos, al otro lado, al otro extremo, a los cuidados del cabello en los niños. Del pelo. Del pelo. Bueno, voy a contar una neta, cuando se acabó el programa yo me acerqué, porque yo lidio aquí una pelea más o menos todos los días con la palabra cabello, la cual no soporto. Soy testigo. Me parece horrible y siempre les digo, ¿ustedes van a la peluquería o a la cabelluquería? Entonces, para salir de dudas, me arrimé al experto, dermatólogo, especializado en alopecia, le dije, venga, doctor, ¿cómo se dice? ¿Pelo o cabello? ¿Qué dijo? Se dice pelo. Pelo, por favor, digan pelo, se dice pelo. Mi mamá me manda hasta con espejito que para que no me dañara el peinado. Entonces, bueno, salimos de la duda y hoy hablaremos, ahondaremos un poco más allá, pero este es un tema mucho más práctico que nos gusta mucho, sobre todo a las mamás. Los papás se desentienden la mayoría de las veces. Sí, señor, aunque iba a decir, últimamente, pues, como será efectos del mercadeo, no sé, las barberías, peluquerías, infantiles y demás, se han dado a la tarea de motivar a los papás a que vayan con sus hijos, se hagan el mismo corte y, bueno, eso los ha involucrado un poco, un poquito más allá. No, y en el mercado también, porque a uno le toca comprar tratamiento, masaje, champú, bálsamo, ¿qué más? La loción, la crema para el cabello. Cuando uno tiene hijos, uno sale más rápido, porque a los niños uno regularmente los, ah. No para el cabello, para el pelo. Por eso, para el cabello, para el cabello, pero cuando uno, cuando uno tiene hijos, sale más rápido, porque no tiene que comprarles tanta cosa, entonces una niña hay que comprarle moñitos, balacas, eh, ¿qué más? Pincitas, caimanes, rince, chulitos, todas las variaciones que usted quiera, pasele dos, tres, peinaditos a la semana. Bueno, pero, pero. Pero chévere, chévere. Pero a mí me gusta que cada vez más los papás se involucren, y esos que los peinan con la aspiradora, hay muchos videos en YouTube, montones de los papás peinando a las hijas con la aspiradora, yo quisiera que algún papá lo intentara y nos mandara el video a ver qué tan real es, porque ponen el tubo de la aspiradora, dentro del tubo meten el cauchito, cuando la aspiradora chupa, bajan el cauchito y quedó la cola lista. Te vas peinar de mí con la aspiradora. Sí, si la traemos, sí, yo me la veo. La línea está abierta, 268-6033. Para que nos llamen a preguntar, a compartir su experiencia, cómo peinan a sus hijas, a sus niños, algún corte en especial, tantos mitos que hay alrededor del cabello, del pelo, que si le crece, voy a decir cabello todo el programa para poner a Mónica a las de los pelos. Mal hablado. El cabello, que si se echan una cosa, que si no echan la otra, que si las motiles muy chiquitos no hablan, no caminan, no sé qué. Mucho mito alrededor de eso también, ¿no? Demasiado mito. Y además, para muchas mamás, lo decía yo ayer, la primera experiencia de motilar a sus hijos no es una experiencia chévere. Y para ellos, sobre todo, sufren, no les gusta, esa máquina suena horrible, uno siente que les duele, literalmente es un llanto como de dolor. Y pues, ¿cómo hacer esto agradable? Hay, digamos, una corriente de la crianza respetuosa hoy aplicada a estos momentos y surgió una iniciativa, un emprendimiento en esta ciudad que hoy queremos rescatar, además de hablar de todos esos cuidados necesarios, de los peinados de moda, de qué comer para que el pelo crezca, para que se vea sano, brillante, fuerte. Este, ¿qué más? Pues, las mascarillas esas caseras para untarles en el pelo a los niños y niñas en la casa, que también podemos usar las mamás y los papás que se le midan a estos cuidados. En fin, hoy es un programa bastante práctico que nos va a dejar sin duda muchas enseñanzas. Para que empecemos así, alegres, quiero que se acuerden todas cuando se enteraron que iban a ser mamás, ¿cómo reaccionaron? ¿Qué creyeron que iban a peinar? Pues, aquí nos encontramos un peinado muy especial, gritando como loca que iba a ser mamá. Pero eso no solo cuando se enteran que iban a ser mamás, se ha hablado de cacatúa, les dura un muy buen tiempo mientras uno crece. Quiero saber usted cómo reaccionó, que iba a ser papá. Pero está muy bonito el peinado que le hicieron en el cabello a la cacatúa, en el plumer. Antes de entrar de una vez en materia para que nos rinda, saludemos a Caterina y la mamá de los trillizos. Cate, ¿cómo estás? Hola, Moni, ¿cómo vas? Muy bien, ¿tú cómo andas? Muy bien. ¿Tus trillizos? Por aquí, dos dormidos y una despierta. Ay, no hay felicidad completa, dicen por ahí. Ah, sí, algo así. Muy bien, Cate, ¿qué experiencia tienes tú con las motiladas de tus trillizos? No, pues con el primero, con el mayor, él sí, gracias a él lo motilamos y quedó bien. Pues siempre el motiladito, pues así, más o menos, no muy alto, pues tampoco muy bajito. Que era arriba con tijera y abajo, y por los lados la uno. Bueno, con él sí fue muy, o sea, fue muy bonito porque el pelito de él, pues era muy suavecito y manejable. Pero con los trillizos sí me fue como más bien malito, a mí me tocó pasarles la cero. Porque al principio les pasé, les pasé un, les pasé así como le hacía al hermano, y me quedaron más motilados y el pelo se les comenzó como a poner todo grueso, todo feo. Entonces me tocó, me tocó pasarles la cero, les pasé la cero de una. ¿Tú? Y listo. ¿Tú misma en la casa? Ahí que a mí les está volviendo a salir el cabellito. Cate, ¿lo hiciste tú misma ahí en la casa? No, 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 tocó pagar peluquería. Ah, bueno. Porque eran cinco, eran seis los que se motilaban, entonces, no, 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 mejor peluquería. Ok, Cate, muchas gracias, se dice pelo. Como dice, como motilando calma, eso tocaba ahí. Pero eso es otro tema importante, Moni, porque muchas veces uno cree que porque son niños, que porque están indefensos, que no tienen opinión, entonces que cualquiera los puede motilar. Eso pásale a la maquinita ahí o con el pelapapa, eso ahí, y nada. Pregunta más obligada, ¿quién decide el look de los niños? ¿O hasta qué edad la mamá puede decidir qué corte quiere hacerles? Bueno, para que salgamos de todas esas dudas, presentemos de una vez a la experta, que además se viene con vida real incluida. Aquí está la experta. Hoy nos acompaña Carolina Escobar. Carolina es mamá de Cipriano y es magíster en mercadeo, profesora de mercadeo también en la Universidad Eafid. Y por su vida real, su empresa, que es, y venía acá. Cut and Play, peluquería para la familia. Cut and Play, que traduce, corta y juega. Tal cual, ni más ni menos. Y ese ha sido como lo que le ha dado sentido a este emprendimiento. Yo decía que nuestra experta se venía con vida real. ¿Qué fue cuál o por qué nació este emprendimiento? ¿Cuál es la historia? Bueno, mi hijo se llama Cipriano y Cipriano, desde que nació, nació con mucho pelo. Yo quería motilarlo desde el día siguiente, pero habían muchos mitos. Que si le cortó el pelo no camina, que si le cortó el pelo no habla, que le pueden entrar infecciones por el cuero cabelludo. Que no haya cerrado la puntanela. La puntanela. Yo me llené de miedo y simplemente no motile a Cipriano. Luego, después de a los seis, siete meses, cuando Cipriano parecía un viejito, porque era aquí calvito. Mostremos la fotito que por ahí está, a ver, o no la tiras, porfa. Vamos a ver a Cipriano a los siete meses. Esto fue antes de su primer corte de pelo. ¿Cómo se dice, Caro? Pelo. Pelo. Bien, vamos a hacer esta campaña. Mientras nos la tiran ahí, sigamos contando la historia. Perfecto. Entonces, cuando me motivé a por fin motilarlo, fui a una peluquería y la experiencia fue desgastante para los dos. O sea, Cipriano terminó sudando, con el corazón latiéndole rápido, botaba por la boquita. Y yo decía, oiga, esto no está bien. A mí la peluquera me decía, mamá, cójalo, cójalo. Eso es como cuando uno lo lleva a vacunar, pero la primera motilasco me parecía. Entonces, no, mi esposo, yo lo cargo mejor, no, yo. Y pensamos que iba a ser una experiencia donde todos íbamos a salir felices y antes Cipriano salió traumatizado, o sea, no quería volver. Veamos el antes de Cipriano, que ya está lista ahí la fotografía. Ahí está Cipriano con la coronita de la que nos hablaba ayer el doctor, ¿no? Cuando la famosa coronita de la primera muda, que empiezan a mudar en el vientre y les queda tal cual esta coronita. Exacto. Entonces, ahí, lo que nosotros llamamos un viejito, como un viejito. Y esa es la foto cuando... De la primera experiencia. De la primera motilada. Nada agradable, por más traje de astronauta que tuviera, a él no le gustó ni cinco y a más de una nos pasa. Exacto. Entonces, de ahí salí y empecé a pensar, oiga, pero todas las mamás tienen esta misma experiencia, ¿qué hay en el medio para poder volver una experiencia como el primer corte del pelo, una experiencia memorable para la familia? Y empecé a consultar, a consultar, a consultar, y de ahí sale Cut and Play. Y entonces, ¿cómo volvemos esto una experiencia agradable? ¿Qué hay que hacer o qué aplican ustedes? Se habla del principio de la crianza respetuosa aplicada a la peluquería. Sí. Entonces, mira, ahí cogimos dos conceptos. Mezclamos el mundo de la crianza respetuosa con el mundo del mercadeo. Yo soy profesora de mercadeo y empecé. ¿Qué autor de la crianza respetuosa a mí me parece muy interesante? De hecho, lo tuvieron aquí invitado, es Berna Iskander. Entonces, Berna nos dice cuatro principios que nosotros adoptamos en la peluquería. Uno es la empatía, ponerse en los zapatos del niño, entender que él puede tener miedos, que él desconoce lo que está a punto de ocurrir. Dos, puede tener el tema de la empatía, el tema de sentir que el niño es importante, sentir que el niño también tiene derechos. Que se sienta tenido en cuenta. Que se sienta tenido en cuenta. Parte de. Parte de, correcto. Y lo aplicamos con la teoría desde el servicio. Uno en el servicio hace todo un ecosistema de servicio que arranca desde el ecosistema del ambiente, el ecosistema de las personas y también de la relación con ellos. Entonces, ¿cómo mezclamos esas dos cosas para desarrollar una peluquería que fuera agradable para la familia? Entonces, empecemos desde el espacio. Nuestra peluquería es diseñada bajo el método Montessori. Entonces, ustedes van y la peluquería tiene muebles bajitos, donde los niños pueden interactuar. Es importante el orden. Entonces, tenemos diferentes espacios donde hay una ludoteca, donde hay arte, pintura, juego de rol. Está toda la parte racional. Para que el niño, desde que entre por la puerta, sienta que ese espacio le pertenece, que ese espacio es suyo. Por ejemplo, también desde la metodología del servicio, se recomienda que uno empiece a dibujar como los diferentes touch points que hay cuando un niño entra a una parte. Entonces, desde la recepción. Los puntos de contacto con el servicio. Entonces, desde que el niño entra a la recepción, ¿cómo lo saludas? De hecho, la recepción de nosotros no es alta. La recepción es bajita. Porque uno cuando va al cine o a otras entidades de servicio que prestan servicios para niños, las taquillas son altas, el niño no entiende qué es lo que está pasando, quiere saber qué está pasando, no venga, por eso nuestra recepción es bajita. Por eso nuestros colores son llamativos para los niños. Por eso el espacio de juego. En la parte del personal, nuestras estilistas están capacitadas y conocen la teoría de la crianza respetuosa para preguntarle al niño cómo estás, para preguntarle al niño cómo te estás sintiendo. No tengas miedo que aquí no va a pasar nada. Entiendo tu sensación y soy paciente, soy tranquila. Y aquí es una invitación cuando los papás llevamos a nuestros hijos a cualquier servicio, peluquería o odontología. Papás, vamos con tiempo. Porque muchas veces vamos acelerados, vamos sin tiempo, pretendemos que la prestación del servicio se dé rápida y en esa rapidez violentamos, en el buen sentido de la palabra, obviamente pues no con mucho amor, pero violentamos los tiempos de los niños. Mucho tiempo y mucha paciencia. Queremos imponerles nuestros tiempos y asumir que vayan al ritmo nuestro y no siempre se da. Las sillas también son diferentes. Sí. Porque lo que uno encuentra, pero esto me gusta es porque a mucho más allá de una silla, que sea un caballito, un avioncito, un carrito, porque hay niños en otras peluquerías que aunque les ponen eso, salen como si lo hubiera motilado en un toro mecánico. Que no es ahí que hicieron. Vamos a ir a la línea y seguimos hablando con Carolina. En la línea está Mónica, mamá de Gabriela. Bienvenida, Mónica. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Muchísimas gracias. Los felicito por el programa. Muchísimas gracias. Gabriela, ¿qué edad tiene? Once días. Once días. O sea, que a Gabriela no le han pasado tijeras ni maquinitas y nada, ¿o sí? Nada, no. Precisamente esa es mi pregunta. No sospeché. Cuando es conveniente que llevarla como a la peluquería por primera vez y hacerle un cortecito y preguntar, a ellos se les pone como un moñito. Ese moñito, ¿con qué se pega? Hay gente que me ha dicho que con colbón, pero realmente quisiera preguntarle eso a la experta. Yo le tengo el dato. Gracias. Muchas gracias. Felicitaciones por Gabriela. Está de primera en el libreto, ¿no? ¿A qué edad se motila por primera vez un niño? Y yo le ponía esos moñitos a Flacitusa, yo no sé si hay otro, pero con crema de... Con crema dental. Es una... Cuando a un niño le pegan el moñito en el pelo con crema dental, ¿hay que lavarlo con champú o con enjuague bucal? Nosotros nos recomendamos que sea con crema dental. Yo lo hice siempre con crema dental, además era una pregunta obligada al lugar que llegaba. Con crema... Y eso no le irrita la cabeza, y la verdad es que a mí nunca me pasó nada, pero si hay otro tipo un poco más saludable, bienvenido sea, y empecemos por ahí. ¿A qué edad se debe motilar un niño? Porque ya resaltamos, digamos, este emprendimiento, qué rico tener estos sitios así en la ciudad, saber que existen, pero todo el desarrollo de esa idea ha llevado a que hoy seas una gran conocedora del tema y por eso eres nuestra experta. De acuerdo. Empecemos. De acuerdo. Entonces, esa es una muy buena pregunta. De hecho, yo les quiero contar que en la clínica de Mayo y en la clínica de Cleveland, que son las dos clínicas por excelencia en Estados Unidos en el tema de ginecología y obstetricia, los niños, desde que salen de la clínica, salen mutilados. Los mutilan especialistas, no peluqueras, sino enfermeras, pero ya salen mutilados, no hay ningún problema. O sea, si ustedes... ¿Hay alguna razón para que hagan eso? Es el tema de la limpieza, el mismo tema de la limpieza. La mamá es la que decide si quiere o no quiere, así como puede decir si se baña o no se baña el niño, pero la enfermera está capacitada de motor. O sea, ya le entregan a uno los pelados, pelados. Los pelados, pelados. Y lo entregan a uno con un manual inclusive de cómo hacer todo el tema de limpieza personal del bebé, donde le enseñan cómo manejar el pelo. Cómo lavar, por ejemplo, a Gabriela. ¿Cómo se debe bañar a Gabriela o cómo se debe lavar el pelo de Gabriela? En una esponjita con agua, frotarle la cabecita lentamente, todos los días, igual como le lavan el cuerpecito, todos los días. Pues entonces, primera pregunta resuelta. ¿Sí? Desde que nacen no hay ningún problema. A mí recuerdo la pediatra me dijo ¿cuánto tiene? Y un mes. Ya, hágale. No hay ningún problema. Entonces, pues ustedes ahí más o menos calculen, pero ya saben que desde que nacen está esto aprobado. Ahora, para resolver la otra y que no se nos quede en el aire, ¿con qué le pegamos los moñitos? Bueno, ya los moñitos vienen con una peguita y funcionan con velcro. Entonces, la peguita se le pega al cuero cabelludo de la bebé y luego el moñito entra a pegarse con el velcro. No hay ningún problema. Si dado el caso, no por ese moño, vemos que al bebé se le empieza a irritar un poco el cuero cabelludo, es súper recomendado el aceite de coco. Todas las mamás deberíamos tener aceite de coco para utilizar en el pelito del coco. Ah, ya iba yo con la segunda pregunta. Sí, que aceite de coco para el coco. Ah, ya iba yo con la segunda pregunta y asumo esa es la respuesta porque cuando uno lo rapa queda muy reseco el cuero cabelludo, como una caspita, como si estuvieran a toda hora descaspando. ¿Aceite de coco? Aceite de coco, aceite de oliva son espectaculares para esa resequedad en el cuero cabelludo. Hay que entender que esa resequedad también lo podemos ver como una especie de costra, que eso es diferente. Esta se llama la costra láctea, normalmente se da cuando precisamente están muy recién nacidos y ahí lo que hacemos para quitar esa costra láctea no es con la uña, no se le puede meter la uña, simplemente se le echa aceite de coco, se deja pasar unas dos, tres horas y después con la esponjita se retira ese aceite de coco y la costra láctea sale sin ningún problema. Perfecto. Resueltas esas dudas, muchas mamás, por eso le pregunté a Cate si ella lo había hecho, dijo no, yo pagué peluquería, no cabelluquería, y déle con la cantaleta. Si digo cabello me dices. Y es porque evidentemente esos mitos son como, tienen su fundamento diría yo en el tema de la fontanela en que son muy frágiles, uno toca la cabeza y aún es blandita, en fin, hay que tener especial cuidado, hay que llevarlos a un lugar donde sepan la técnica o realmente lo podemos hacer nosotros en la casa. Mira, nosotros recomendamos que sí se ha llevado a un lugar donde hayan especialistas y especialistas en niños. ¿Por qué? Porque los bebés cuando están recién nacidos o todavía menos de un año tienen muchos movimientos involuntarios, ¿cierto? Entonces, en esos movimientos, si tú no tienes una buena técnica, puedes lastimar. Inclusive, mejor dicho, tenemos campaña, no lo hagamos con una máquina de afeitar del papá, con la que el papá se afeita la barba, no, no lo hagamos así, tiene que ser con una máquina especializada de peluquería, la que nosotros denominamos patillera, con una buena asepsia y en un lugar especializado. Aquí también la asepsia... ¿Hay alguna otra razón por la que debamos hacerlo periódicamente? Porque entonces le dicen a uno, no, tú se lo cada mes para que le crezca más. Ayer, el dermatólogo que nos acompañó hablando de la alopecia dijo, es puro mito, ni le pone ni le quita, pues no lo fortalece, no hace que crezca más grueso, ni más largo, ni nada por el estilo. Sin embargo, a uno le dicen, no, cada mes, cada tanto, no sé, ¿cuál es la recomendación? Mira, yo ahí me quiero devolver un poco, o sea, hay cinco factores que inciden en la calidad del pelo de los niños. Uno es la genética, o sea, si tu mamá es pelirrizada, o sea, hay alta probabilidad de que tú salgas pelirrizado, igual si el pelo es seco o si tiende a ser más graso, hay genética. Otro es el tema hormonal, los niños cuando pasan por la pubertad o inclusive más adelante en la menopausia, también tenemos un cambio en las características del pelo, así como puede ocurrir con la piel. La alimentación, aquí juega un papel fundamental en nuestra calidad del pelo. Y por último, tenemos el estilo de vida, o sea, si es un niño que está permanentemente jugando afuera en el sol, en piscina, y también el cuidado que como mamás tengamos con el pelo de los niños. Entonces, a tu pregunta sobre si el pelo al cortarlo cada dos meses crece más, eso es uno de los mitos y les quiero decir que es falso. Falso. ¿Por qué es falso? Porque cortarlo es como con las matas, la poda de limpieza lo que ayuda es que las matas se vean más frondosas, pero no hace que crezca más, lo que crezca más es un fertilizante, por ejemplo. Es un efecto visual, cuando a ti te crece el pelo, a medida que te crece el pelo, la punta se vuelve más delgada, entonces tú lo que haces es que cortas esa punta que ya se ha adelgazado y haces que el diámetro del pelo se vea más grueso y así se puede ver más frondoso como en la ecología o la botánica. Entonces, motilarlos cada cuánto? Cada que uno quiera. Recomendamos que sea cada dos meses, ¿por qué? Para que el pelo se vea saludable, se vea saludable. Y aquí les iba a decir este tema del pelo con la botánica y la ecología tienen muchísimas cosas en común. O sea, por ejemplo, el tema de las fases lunares. Yo creo que todos hemos escuchado corte en creciente, ni se le ocurra en menguante que se le estanca, pues no me la sé. Se le apesta el pelo. Sí, sí. Sí, o sea, lo que se dice es en creciente crece y en menguante no crece, pero se fortalece. ¿Cierto? Y también mucho que ver con la botánica y es porque toda la fuerza gravitacional de la luna inclusive hace que los seres vivos, animales y personas, nuestra sangre bombee más rápido. Esa es la teoría desde la botánica. Pues no, y si uno lo ve, por ejemplo, con el mar y el tema de la marea y cosas científicas un poco más estructuradas que el simple hecho del mito. Exactamente, entonces eso hace que la sangre que pasa por tu cabeza se oxigene más y es esa oxigenación la que hace que los folículos pilosos crezcan más. Entonces, si bien no hay ninguna prueba científica hecha, si hay pruebas empíricas, de que sí, de que sí tiene ese sentido. Nos vamos a la pausa, hoy tendremos también práctica para ver uno de esos peinados, a ver cómo se motila una bebecita, bebecita, bebecita y seguiremos hablando de este tema de los cuidados, la alimentación, los mitos, que tantos que hay, sin cogerlo mojado, ayer nos dijeron que se podría y demás, pero yo me lo cogí toda la vida mojado. ¿Que se podría o que no se podría? Que no se podría. Que se podría el pelo. Pero yo me lo cogí toda la vida mojado, de hecho yo era gimnasta olímpica y me había buscainado así elaboradísimo. Ese es un muy buen punto. Y aquí estoy, no sé, juzguen ustedes. Vamos a ir a una pausa con grandecitas, pequeñitas, en paso a paso. Ay, me duelen mucho los pies. Ay, mamá, gracias a Dios que tú tienes pies que te duelan, tanta gente que ni pies tiene. Eso lo dijo Laura Melisa a sus tres años. Sabia, Laura, sabia, Laura. Ya regresamos en Paso a Paso. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hay un tipo de alopecia que se llama la alopecia por tracción y en teoría si está permanentemente con gorra, no se la quita, sí puede generar alopecia. Igual como con los peinados que son los que tú decías de la gimnasia olímpica, las que estiran el cabello para que se pueda generar una alopecia por tracción, tiene que ser un peinado permanente, o sea que la niña se mantenga permanentemente con ese peinado. Entonces un sombrerito, una gorrita no impide que el cabello crezca pelo. Perdón, perdón. No, a verdad. Nadie entendió. Ah, está demasiado elaborado el chiste. Muy bien, salimos de esa duda y quiero preguntar por diferentes tips que a las mamás nos encanta para cuidar el pelo de los niños y niñas en la casa, teniendo en cuenta sus diferentes características, pues desde el color hasta si es rizado, si es liso, etcétera, etcétera. Listo, perfecto. Empecemos como con unos tips generales, ¿cierto? La recomendación es lavar el pelo de los niños de dos a tres veces a la semana máximo. No les lavemos el pelo todos los días, no es necesario. A nosotros llegan clientes y nos dicen, ay, pero es que él suda todo el día, ¿cómo no le lavo el pelo? Listo, si el problema es un tema de que el sudor, échele solamente acondicionador, pero no se lo lave. O sea, porque el shampoo igual tiene unos detergentes que pueden resecar el cuero cabelludo. Otro tip, tratemos de desenredar el pelo en la ducha cuando todavía está corriendo el agua. Desenredamos de medios a puntas. El agua tratemos de que sea fría o por lo menos no hirviendo, ¿cierto? La primera que puse es la mamá, sí, es el problema. O por lo menos no hirviendo porque eso también reseca el cuero cabelludo, las glándulas sebáceas dejan de segregar y de lubricar ese cuero cabelludo y se nos puede resecar el pelo. Shampoo, un pH neutro. Y aquí les tengo un tip que uno desconoce por completo y es, cuando uno va al supermercado, entonces uno dice, mi hija tiene el pelo rubio, busco shampoo de qué? Manzanilla. Y no nos damos cuenta que ese shampoo comercial de manzanilla, lo que tiene es fragancia a manzanilla, no el extracto vegetal. Entonces, volteemos el shampoo y asegurémonos que efectivamente tenga el extracto de manzanilla, de camomilla o de romero, dependiendo de lo que estemos buscando en el pelo. Entonces, esos son pues como algunos tips generales para el cabello ya sea rizo o ya sea liso. Ahora, para el cabello rizo, nosotros con el equipo de trabajo decimos que cuidar el pelo de un niño es un arte y es una ciencia. ¿Por qué es un arte y es una ciencia? Es un arte porque hay que tener dedicación, hay que tener constancia y hay que tener gusto. ¿Y por qué es una ciencia? Porque también hay muchos factores científicos que nos pueden permitir manejarle el pelo, como que como una buena alimentación, ¿cierto? Entonces, entendiendo eso, algunos tips para cabello rizado. Para que tomes nota. A ver, Moni. Para que tomes nota. Que tiene muchos crespos que peinemos. El cepillo, tratemos de que sea con cerdas separadas, no cerdas pegadas. Lo segundo, tratemos de dormir con almohada de satín, no de algodón. La almohada, ¿y por qué? ¿Qué tiene que ver la almohada? Ya me van a poder comprar la almohada. La almohada es la textura. La funda de almohada, la funda de almohada. Por eso, la funda. Por la textura, porque es mucho más suave. Lo otro, cuando salimos del baño, normalmente estamos acostumbrados, a las personas que tienen el pelo liso o rizo, que el pelo se seca haciéndole así. No, y con toalla, ¿cierto? Normalmente. Se quemó el pelo a los niños con una camiseta de algodón y simplemente haciendo así. Toquecitos. Toquecitos. Para desbaratar los crespitos. Truco, truco. Toquecitos. Desenredar. Solamente una vez, acuérdense cuando estamos en la ducha. O sea, después, el pelo rizado no se debe desenredar. Yo no sé a Mónica qué le pasa si se desenreda, inmediatamente el rizo puede perder como la estructura y quedamos como una madre selva. No, si yo me desenredo en este momento, quedó el rey león. Sí, tal cual. La melena. Pero yo, pues, no me desenredo. Bueno, sí, en la ducha siempre. Generalmente, cuando me estoy lavando el pelo. ¿Cuántas veces a la semana? Máximo tres. Máximo. Máximo tres. ¿Cómo se desgasta? Máximo tres. Bueno, y a los que nos peinaron toda la vida con aguapanela, que la mamá nos decía que antes era bueno porque los piojos se morían de caries. Bueno, los piojos. Eso es un tema que quiero que tratemos. Espera, hagamos ahí un paréntesis para que nos alcance la práctica. Aquí ya tenemos la estructura montada. Vamos a presentarla de una vez. Mientras la van aquí ejecutando, nosotros seguimos conversando. Aquí está la práctica en paso a paso. Ellas van a ir ahí montando, mientras nosotros seguimos conversando con Caro. Y ya les contamos, cuando estén listos, qué es lo que vamos a hacer. Los piojos. Los piojos. Bueno, eso es un dolor de cabeza. De todas las mamás, de niños de entre tres y diez años. O sea, eso es un mal, mejor dicho, de los colegios y las guarderías. Y si hay unas cosas reales. O sea, por ejemplo, los piojos son más amigos del pelo liso que del pelo rizo. Nada tiene que ver la longitud, que eso es, por ejemplo, un mito. Que decimos, no, entonces córtale el pelo para que casi no le dé piojos. Tú se lo cae todo. Le da piojos igual al pelo largo como al pelo corto. No hay ninguna diferencia. Sí, prefieren el entorchado. Y lo que puede pasar a las niñas o los niños que les dan más piojos es que tienen un pH que no es tan ácido. Entonces, lo que tenemos que hacer es volvérselo más ácido con algunos productos especiales para que no se les transmita tanto los piojos. Efectos del pH. Muy bien. Leo, presente a nuestras modelos y a nuestra ejecutora. Siomara Veneza, siomara, levante la mano. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bienvenida a Paso a Paso. Ella es estilista. Muchas gracias. Estilista especializada en niños. Y viene además con, yo creo que la mejor clienta que ha tenido en toda la vida, ¿no? Luciana, tu hija. Sí, exactamente. ¿Qué tienes? Luciana, ¿cuántos años tienes? Cinco. Cinco añitos, Luciana. Muy bien. A propósito de la práctica, quiero, mientras ellas van ahí haciéndole, preguntarle a Siomara, pues, ¿qué es lo que va a hacer? Y claro que nos cuente cuáles son las tendencias en cuanto a peinados de niñas. Pues en este momento, en este caso, vamos a hacerle un peinado que aparte, pues, que es un poco elaborado, pero tiene muchas facilidades para nosotras las mamás y ellas las niñas. No sería mortificarla todos los días para peinarla, aunque personalmente a mi hija le gusta mucho. Yo lo hago, es como para el colegio, digámoslo así, que me quede súper bien preparada para poderla toda la semana, dejarla como tranquilita. ¿Cómo se llama lo que le vas a hacer? Le vamos a hacer unas campesinas dobles. Ok, campesinas dobles. Sí, señor. A propósito de nuestra Feria de las Flores. Exactamente. Para decirles yeteritos. Exactamente. Para el colegio y la guardería. Claro que se usa en cuanto a tendencias de peinados. Mira, empecemos con los niños. En este momento, de hecho, Leo es un exponente de lo que está de moda. A ver, María, mi mamá se fue como peiname hoy. Está súper de moda los cortes undercut. ¿Qué quiere decir undercut? El undercut, que la televidenta no lo mencionaba, es abajo, es con la máquina uno o dos, y arriba el pelo es más largo. Esto es un peinado que es moderno, pero a la vez también, de acuerdo a cómo lo peino, puedo verme conservador. También en los... El james, ¿qué llaman, no? El james, sino que james tiene aquí un poquito más largo. Inclusive el undercut podría ser más bajito de lo que Leo lo tiene en este momento. Con el mango chupado, que es este mismo, pero... Listo, el mango chupado, nosotros lo llamamos el moicano. Ah, el moicano, pues mango chupado, pues por la casa. El moicano, ya va a decir moicano. Funciona tan bien. El moicano, que es el mango chupado, que es de la especie de cresta, también está pues como entre las tendencias de los niños entre los tres y los ocho años. A mí me tocó aprender a hacer la cresta, porque los niños querían peinarse con cresta, los niños pertonen en cresta. ¿Cuál otro? ¿Cuál otro para irnos con la llamada? Bueno, y por último, un corte como el que tiene tu hijo, que es un pelo largo, y lo que se hace en la peluquería es bajarle volumen, pero que la mamá dice, no, no me le baje mucho, que yo quiero que se vea melenudo, porque a mí me encanta. Las punticas nomás. Ajá, esos son como los tres mutilados. Pero él es el que dice, no me corte mis crestitos. Y a propósito, él es el que dice, tengo pregunta después de la llamada. Muy bien, porque está Patricia, mamá de David. Patricia, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, Leo, Moni, felicitaciones por el programa. Muchas gracias. Nunca me los pierdo. Qué bueno. Bueno, mi pregunta es la siguiente. David tiene cuatro años, mi hijo. Desde que nació, nunca le he cortado el cabello, porque tiene unos rizos muy hermosos. Y él dice, mamá, no me cortes mis rulitos. Entonces, la pregunta es, ¿afecta cuando esté grande en el que de pronto se quede calvito o que no le siga creciendo el cabello? ¿Afecta en algo el no mutilarlo? Muchas gracias, feliz tarde. Gracias, Patricia. No afecta en nada, Patricia. Puedes estar súper tranquila. Como decíamos ahora, lo que afecta en el que crezca el pelo, iba a decir cabello, el pelo es la genética, la alimentación, las hormonas y un buen cuidado. Pero la recomendación tal vez es entonces sí las punticas, como decía Leo, para que se vea saludable. Para la estética, pero que vaya a tener algún problema de alopecia, a raíz de eso, no hay ningún problema. Una podadita nomás. La podada de limpieza. ¿Con qué podemos hidratar? Por ejemplo, las mamás que tenemos ese pelo, carespo, los niños, que a veces están resecos. Bueno, aceite de coco es la principal recomendación. Y eso sale fácil, pues hay que echarle después el tarro de acción. ¡Ay, déjense! ¡A un rey! No, sale súper fácil, huele rico, no es tan viscoso. Es una muy buena recomendación. Y lo otro es que cojamos la rutina de cada 15 días, hagámosle mascarillas caseras a los niños. Y acá les traigo tres recomendaciones. Tomen nota. Tres recomendaciones. Primero, la mascarilla de huevo. Con la yema del huevo y una cucharita de aceite de oliva, lo dejamos en el pelo. 15 minutos y después se retira con agua templada, no caliente. Mascarilla número dos. Es como hacer un guacamole. Vamos a hacer con aguacate. Lo maceramos también con una cucharada de aceite de oliva. Y ya le aplicamos la mascarilla. ¿Qué es también interesante? Cojamos papel aluminio de la casa para darle un efecto térmico y que la mascarilla tenga más efecto. ¿Y dónde seca uno eso? ¿En el horno de la cocina o con el secador? ¿Con todos los ingredientes? ¿Y después para el almuerzo? Para el almuerzo. Bien. Bueno, y la última receta es la mascarilla de yogur. Mezclamos yogur con miel, aplicamos en el pelo, dejamos actuar 15 minutos y luego también retiramos. Son mascarillas muy simples y que uno inmediatamente empieza a ver la diferencia en el pelo. Y vale para el papá, la mamá, se vuelve un momento divertido en el baño también. Eso de vez en cuando es una cosa chévere. Y si lo hacen el papá y la mamá juntos, pues a todos nos sirve. Y ahí el nombre corta y juega. O sea, el juego es un determinante para que el niño interactúe con el mundo. ¿En qué vamos? No vamos a alcanzar a atuzar a la bebé. ¿Dónde estás? Sí, Omara, ¿cómo vas? Muy bien. Aquí ya estoy haciendo las divisiones y vamos a empezar con las trenzas ya mismo. Ya mismo. Eso es en un ya, ¿cierto? Sí, ya mismo. Como las trencitas de la playa. Yo dije que ahorita tenía pregunta. Porque decía el niño que no quiere que le corten los rulitos. Y que cuando llega la mamá, uno le dice, vea, córtele aquí, aquí y allá. Llega un punto en que la decisión de uno empieza a chocar con la del niño porque ellos se van volviendo un poco más autosuficientes en la toma de decisiones. ¿Cómo se aplica ahí la crianza respetuosa? ¿Quién decide el corte del niño? Pues a veces el niño dice, yo quiero la cresta o yo quiero pintarme el pelo de azul. Pues cosas extremas que uno dice, bueno, ¿hasta dónde? ¿Cómo se media eso? Bueno, o sea, todos tenemos el derecho a la expresión y el derecho al desarrollo de la libre personalidad. Dejemos que los niños, desde que ellos intuitivamente lo quieran, empiecen a tomar esas decisiones sobre cómo cortarme el pelo, cómo vestirme. Inclusive hay estudios que muestran el impacto positivo que dejar de hacer eso tienen los niños. Por ejemplo, son niños más creativos, son niños que tienen más conciencia del ser y más cuidado del sí mismo. Son niños que empiezan a saber tomar decisiones desde muy pequeños. Claramente puede tener la guía del papá, pero dejemos que los niños tomen ese tipo de decisiones porque nos va a maravillar a lo que llegan y cómo empiezan desde muy pequeños a desarrollar su marca personal. Obviamente hay como unos límites que se dan por descontado, ¿no? Pues si el niño quiere salir en calzoncillos, pues tampoco es lo que él quiera. Yo no sé hasta qué punto lo de la cresta azul, ahí sí papás que se les paga el pelo. Esa es la pregunta, Moni, ¿por qué eso? Porque ya estamos hablando de productos químicos, de otros procesos, ¿es saludable también para niños el uso de tintes, de colorantes, es mejor evitarlos? No, claramente no. Y lo que Moni dice, claro, tiene que haber un filtro del papá que sea moralmente aceptable según su religión, por ejemplo, según lo que el colegio en algunas partes puede exigir. Pero sí dejemos que los niños tengan como esas iniciativas sobre su marca y su sello personal, ¿cierto? Ustedes han incentivado una cosa que me parece muy bonita y es la donación del pelo para los niños con cáncer, para las pelucas y demás que les hacen, como para sobrellevar esta enfermedad. ¿Cómo funciona ese tema para los interesados? Sí, miren, es muy bonito porque nos hemos dado cuenta que los niños desde muy temprana edad empiezan a tener conciencia de un tema como el cáncer. Entonces, todos aquellos niños que deseen donar su pelo, tenemos que tener como en cuenta varios tips, ¿cierto? Uno, el pelo debe medir 20 centímetros, o sea, las mamás... Lo que le van a cortar al niño. Lo que le van a cortar debe medir 20 centímetros. Tiene que ser un pelo sano. ¿Qué es más o menos? ¿Qué será esto? Es largo, sí. Tiene que ser un pelo sano, o sea, sano no necesariamente es que no tenga tintura, pues en el caso de las mamás. Puede tener tintura, puede tener productos químicos como no la queratina, pero que se vea sano. El pelo se debe coger en diferentes colitas y se corta cuando está seco para dar la extensión de los 20 centímetros. Nosotros, por ejemplo, tenemos ese servicio donde cortamos el pelo para la donación y lo llevamos a una entidad encargada de hacer las pelucas. Pero lo bonito es ver como más y más niños, por voluntad propia, toman la decisión de donar el pelo. O sea, de hacer feliz a otro con mi pelo. Perfecto. Quiero retomar, me parece hermosa esa iniciativa. Quienes quieran hacerlo, pues esto existe, averigüen, infórmense y pues adelante. Bienvenidos sean, harán felices a muchos otros niños. Quiero preguntar, lo tenía por aquí separado, ah, por retomar un poco el tema de los mitos. El tema del que no hablan, de que no respiran, de que no se le junta la fontanela, al respecto todo el corte del pelo. Perfecto. Entonces, por ejemplo, que si se le corta el pelo al niño cuando tiene menos de tres meses, no camina. No tiene ninguna asociación con la motricidad ni fina ni gruesa. No tenemos ningún riesgo. Que si se le corta el pelo, el niño no habla. Tampoco hay ningún problema. De hecho, pues hay muchos estudios que lo que concluyen es, si su niño después de cortarle el pelo por alguna razón en el habla, pues dejó de expresarse, llévelo a neurología porque nada tiene que ver con el corte del pelo. O sea, es un factor distinto y ajeno. Otro mito, peinar cien veces al día. ¿Cien veces al día? Cien veces al día. ¿Y para qué? Porque eso va a hacer que el pelo crezca más, que se vea más sano, inclusive tiene un efecto contrario. Lo que le crece es el músculo del brazo, pues, pero el pelo no creo que mucho. Porque lo que hace es que el folículo piloso, pues, inmediatamente se está viendo expuesto a que lo peinen y lo peinen y se puede congestionar. Entonces, eso también es un mito. Me pegó el bostezo. ¿En qué vamos aquí? Ya terminé aquí a un lado. ¿Y en qué consisten las trenzas campesinas? ¿Una a un lado, otra al otro? Sí, de por sí vienen, sí, vienen, ya son muy clásicas. Acá en Medellín, digámoslo así, sí empiezan desde la corona, muchas tendrán capul, otras no. Ya es como los gustos que manejen. Yo a ella siempre le dejo la capul, en este caso serían una, pero hoy le hice dos a cada lado, entonces serían cuatro en total. ¿Y se usa siempre la gomina para qué? Para la fijación del peinado. Claro, se puede utilizar sin gomina, claro está, pero no va a tener la misma duración con peinado o con gomina. ¿Cuánto dura un peinado de esos? Normalmente, o sea, por higiene puede durar hasta cuatro o cinco días, pero el peinado intacto puede durar ocho. Muy bien, nos vamos al corte, de nuevo con nuestras grandes citas pequeñitas y ya regresamos. ¡Juan Pablo! Narre usted la situación. No, estábamos tomando el algo y Juan Pablo se fue a jugar y dejó la comida al alcance del perro. ¡No dejes el pan solo, que se lo come el perro! No, mami, tranquila, el pan está con el chocolate. Muy bien acompañado, muy bien acompañado el pan. Cinco años, Juan Pablo, con estas ocurrencias. Muchas gracias por compartir estas grandes citas pequeñitas. ¡Qué hermosura! Ahí está con su carcajada nuestro mamarazzi de paso a paso. Seguimos aquí en nuestra peluquería de paso a paso porque las cabelluquerías no existen. Ya con una invitada para la práctica. Está con nosotros Laura Bernal. Laura, bienvenida. ¿Cómo estás? Gracias, muy bien. Y vinimos a motilar a María. María tiene ¿cuánto? ¿Tres meses? Tres meses. O sea, primera motiladita. ¿Vanos a la obra? Vamos, nada. Sí, manos a la obra. Que ya tiene unos pelitos muy disparejos. Sí, señora. Esto se hace a como pidan los padres. Yo recomiendo empezarlo como de una vez para no martirizarlos tantos a ellos porque igual no es una sensación agradable. Los padres que se carcajen así como el del mamarazzi. ¡Ay, sí, 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 sí! Entonces, por ejemplo, yo quiero mostrar esta imagen. O sea, Xiomara tiene contacto visual con los niños que motilan para darles confianza y decirles va a estar bien. No pasa nada. Ella la vibra. Tranquila. También cuando les asusta el sonido de la máquina, se los ponemos en diferentes partes del cuerpo para que sientan que vibra, pero no aporrea. ¿Qué pasa? No voy a terminar. Como le va a quedar lo de los bolanitos. Tengo preguntas con el tema del champú. ¿Qué es lo que arde en los ojos? Bueno, lo que arde en los ojos es un tipo de sulfato, una especie de detergente que hace que arden los ojos. En los champús que vemos... ¿Pero tiene algún nombre como para verificar que no lo tenga? No, es un tipo de sulfato. Se llama como sulfato 1.4. Inclusive en los champús que no arden, aparece no arde. O champú no más lágrimas, pues se especifica que es como uno de sus atributos. ¿El que nace crespo se queda crespo para toda la vida? ¿O se lo puede alisar? Bueno, ahora con el chocolis que ya ha evolucionado un montón, pero hablando naturalmente, ¿crees que realmente se chorrean? ¿O de pronto el que era peliliso, pum, se le entorchó y demás? Sí, el pelo puede cambiar. El pelo puede cambiar con la edad, por ejemplo. Entonces podemos al principio ser rizo, tener el folículo piloso aplanado, y con la edad el folículo piloso se empieza a volver más circular y hace que se te chorree mucho más el pelo. O inclusive el pelo se puede volver más delgado, lo que también puede hacer que el pelo se te ponga más liso. O al revés también. La recomendación en este caso para nuestras acompañantes es volverla a tusar o ya dejar que crezca para siempre y solo las punticas. Y la pregunta que toda mamá cuando tenemos una niña no hacemos es, ¿cuándo le va a crecer el peli? Para poder peinar. Mira, eso es decisión de la mamá. O sea, Laura en este momento puede decidir usar a María cada mes, cada dos meses. O inclusive decirnos, yo ya me quiero ir con María a dejarle crecer el pelo hasta un punto donde ya le pueda sacar la capul. Que es un punto importante, ahorita que hablábamos de la moda en cortes de niño, nos faltó hablar de moda en los cortes de las niñas. En los cortes de las niñas, por ejemplo, es el long bob, ¿cierto? ¿Cómo es el long bob? Es un corte de capul con el pelo hasta acá muy parejo. En este momento lo que está mandando la parada en estilos para niños es el corte muy parejo. Ay, Florencia está out. Nada de flequillo. Lo tiene así. Pero Florencia ya ha pasado por varios cortes, ¿no? Sí, Florencia, la cresta, la raya. Ay, a mí me encanta. Hay que experimentar. Hay que experimentar, hay que dejarlos experimentar. Es decir, que ninguna recomendación a partir de este momento es lo que la mamá decía. Lo que la mamá decía, lo que la mamá decía. No va a ser, entonces, conclusión, acabamos con ese mito de que le va a crecer más frondoso, de que le va a crecer más, de que le va a ser más fuerte y de aquí a echarle aceitico de coco. Aceitico de coco. Porque ahí es cuando yo digo que las cabecitas les quedan muy peladas. Sí, saben que no es bueno salir de acá y hacerle compañitos húmedos con alcohol, porque el alcohol es el enemigo número uno del pelo. Entonces, pasa que queremos poner a María muy linda y la vamos a perfumar. Ay, quito, esa mamá bonita. Pero, ¿a qué juicio? Se nota la buena mano de Xiomara. Como el champú, ni una lágrima, sin lágrima. Y se nos fue la otra modelo para que mostremos las trenzas campesinas en que van, que ya que terminamos de... ¿Cuánto nos queda de programa? Dos minutos, pero entonces... Va Luciana. Luciana, la trenza campesina doble. Esto significa que van dos trenzas a cada lado. O sea, es cuadruple. Y el tema de la gomina. Ahora yo les preguntaba, se usa para mayor durabilidad, pero ¿cuánto por salud del pelo, no de salud emocional de la madre, es justo como dejarles un peinado de estos? Sí, hay dos cosas que hay que balancear. O sea, hay mamás que les gusta que el peinado, mientras más duradero, más es la calidad del peinado. Entonces, claramente, en el salón de belleza, pues tenemos que recurrir a utilizar gomina. La gomina no es mala, siempre y cuando sea sin alcohol. Eso siempre es lo que tenemos que preguntar o cuando vayamos a comprar la gomina, inclusive para los adultos. Tratemos de que sea sin alcohol. ¿Qué pasa con el tema de... A veces los ve uno con cintas y apliques, que les pegan florecitas y demás? Mire, ya escarcha de todo, cuanta cosita decorativa haya. No hay problema, siempre y cuando tenga una buena forma para retirarla. ¿Qué pasa, mamás? Los cauchitos no los alemos, cortémoslos. No los retiremos cuando el pelo está seco. Retirémosle este peinado, por ejemplo, que tiene Lucy. Cuando esté en la ducha, con el pelo y con acondicionador, empecemos de lo retirar para no violentar el pelo y así que nuestro cuero cabelludo no sufra. Pues creo que muy completo el tema, excelentes modelos, la estilista ni mandada a ser, arroba cut, así se escribe, C-U-T and play, play con Y. Así los encuentran en Instagram, muchas gracias. Gracias a ustedes. Qué bonita idea, qué bonito emprendimiento. Lo hacen como creo que pensado en todos los detalles y además con una excelente información. Una verdadera experta. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Ya los esperamos con sus hijos. Claro que sí, por allá iré con Happy Club. Si Omara tiene forma de un peinadito, que me dure hasta mañana, acabamos para Colombia. Exacto. Pero que me dure hasta mañana. Sí, garantizado. Hoy hablamos de moda para el ca... Pelo, pelo. Que me creyó, pero no. Pelo. Mañana hablaremos de la moda para los niños, que está de moda, valga la redundancia, en tendencias de vestuario y qué tener en cuenta a la hora de vestirlos. Por más que ellos puedan decidir, pues este tema de las Maxi Miniculic, faldas para las niñas, pues también es una cosa que tiene que ver hasta con el abuso sexual. Mañana tenemos paso a paso fascia. Mañana estaremos desde Colombia Moda. Los esperamos, dos de la tarde. Chao. Entonces peinémonos.